y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy vidas pasadas bajo el mazo vidas pasadas no tengo el oráculo de vidas pasadas de acá no tengo está guardado en la biblioteca tengo una colección de tarot y de oráculo que no se imaginan si alguien me quiere regalar no me enojo no me enojo si me quieren regalar oráculos y tarot en español por favor bien va campana ser el divino no voy a tener diálogo con ustedes esas cosas que a veces siempre tengo de contarles cosas o de enseñarles algo va directamente a la lectura quiero hacer una lectura bien concreta sobre el amor pero ustedes saben que acá la que manda es cara del oriente no así que va vamos a ver qué es de qué habla hoy va a campanas de vino por favor concéntrate y agradece para los nuevos en el canal no se asusten por favor nunca tuve hater o o o o o gente que me criticara en el canal salvo con el tema de la campana pero fue muy en los primeros meses del canal ya el canal ya tiene mucho tiempo y gracias a dios pero siempre lo explico porque me da la sensación de que personas que no entienden lo que es la frecuencia o la o lo que sea de la vibración y todo el tema de la campana se van a llevar un susto de tamaño majestuoso en fin va energía para mí estar viviendo para el día de hoy por favor cuál es la terapia cuál es el mensaje cuál es lo que debe aprender cuál es la lección do de bastos momento a momento es algo que tienes ya estás dando pasos reina de copas estás dando pasos y estás abriendo los brazos estás muy receptivo receptiva con respecto a un nuevo proyecto en la vida y que tiene que ver con el amor yo dije que quería hablar del amor para hasta ahora clara me está siguiendo la corriente acá la reina de copas me habla de un amor un amor que ha estado bastante estancado parado es como que es da pasos lentos y el 2 de bastos es una energía lenta comparado a otros bastos si tenemos que hablar de amor es un amor que llega lento que viene lento un amor que no termina nunca de llegar un amor que tú esperas y esperas y nunca llega ay ser divino eso sí es tremendo y te entiendo no sabes cómo te entiendo bueno vamos a ver presente para mí ser divino hay el mundo el mundo va a llegar si llega el momento justo el mundo es el momento en que se da ay tenía que aparecer el apego al pasado para darme problemitas el mundo en tu presente el 5 de copas el 5 de copas apego al pasado en el futuro es apego al pasado es como es como que alcances alcanzas algo en el amor o en la vida sí porque el mundo ya me generalizó bastante es como que alcanzas algo y no termina de disfrutarlo porque la abundancia la participación y el rebelde porque no lo disfruta ser divino 8 de bien es así la historia es así aquí hay un amor o la necesidad no me gusta usar la palabra necesidad pues si me conocen saben que yo no utilizo eso pero hay alguien aquí que utiliza esa palabra necesito tal cosa necesito un amor determinadas formas necesito la palabra necesitar estás vibrando desde la carencia entonces no la utilice simplemente di tengo o ya soy o sencillamente o sencillamente dile el nombre mi marido mi esposo mi novio mi amante está perfecto está lindo precioso qué sé yo está hablando de amor porque veo que es como que que siempre habla del 5 de copas siempre es como que te llega la bendición te llega la bendición y tú estás ahí preguntándote a cuánto va a durar si cuánto va a durar esa bendición cuánto va a durar ese amor cuánto va a durar ese hombre o esa mujer para sacar las uñas eh y mostrar quién es realmente es como estás en esa actitud si estabas muy receptiva pero cuando llega el tema ay la carta de leo la carta de leo me da esperanzas aquí porque leo es una energía de de que no se va a quedar en medias tintas seres divinos o sea por más que tengas la desconfianza en lo que estás emprendiendo y a pesar de los las dudas o lo que te surja vas a tener el coraje de continuar conociendo a esa persona o jugándote por lo que tú quieres si no es en el amor tiene que ver con algo que tú quieres mucho y que siempre le das como en la en la pala de de cal si es como que siempre termina diciendo bueno esto va a terminar como siempre termina o una tema familiar con alguien del pasado salen del pasado si o alguien del pasado que viene y va porque tengo mucho regreso y mucho mucha ida y vuelta aquí si pero como que siempre termina solo o sola se arruinó siempre termina solo sola no triste yo no dije triste dije sola o sola o haciendo el trabajo sola o sola y no compartiendo o o no te llegan las personas correctas para para compartir eso que tú quieres contigo vamos a averiguar qué es porque ya me ya me molestó ya clarificame por favor la carta del 5 de copas 10 de copas arde vino 10 de copas y el diablo madre mía eh es como que dos cosas el 10 de copas habla de familia literal de ese sueño de final feliz de esa felicidad suprema en cuanto al romance y en cuanto a la familia si eso es lo que te mantiene como ataba porque el diablo habla de cosas que te atan cosas que te que te dan miedo literal también te dan miedo de cerrar ciclos de comenzar con otros de tener que renunciar a ciertas cosas hay algo aquí que no te cierras arde vino sin embargo no veo que vaya a pasar nada ese es el tema eres alguien muy guerrero guerrera que estás en esta tierra que estás en esta tierra a ser divino por un motivo x es como que estás llamado a abrir un camino con mucho coraje con mucho valor con mucha valentía lleva la vida desde el corazón es reina de copas lleva la vida desde el corazón pero eso no significa que no vaya viento en popa eres una persona guerrera repito tienes un anhelo muy profundo tres de bastos eh tienes un anhelo muy profundo muy que te requiere vencer con coraje ese miedo aplícalo a tu realidad si estos son lecturas generales si necesitas ayuda personalizada busca mi página web matarenabritos.com ahí tienes todo lo que puedas necesitar si clarifícame por favor ahí está la luna ay 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 la luna el arnitaño has estado buscando respuestas o necesitando vuelve a decir la palabra necesitar tres de bastos nuevamente es como que necesitas dar tres de bastos y tres de copas abajo el mazo eh es como que necesitas dar un un paso adelante de algo que te tienen bastante preocupado o preocupada es como que salir de lo oculto si tienes que abrir la puerta pero eres tú que tienes que abrir esa puerta si estás como muy introspectivo introspectiva y eres tú y lo vas a hacer porque tres de bastos está mirando para adelante está mirando al futuro pero en los tiempos pasados depende días semanas años has estado muy oculto o que te gusta pasar desapercibido desapercibida reina de copas muy sentimental muy intuitivo muy de todo y bueno eh es como que la energía del mundo te agobia si entonces has estado muy oculto buscando tus propias respuestas como un ermitaño parecítame el futuro háblame del valor vamos a ver a que tienes valor para hacer que ah para darle para darle motivos a tu vida para vivir eh literal reina de bastos vas a tener el coraje mira que interesante vas a tener el coraje para tomar decisiones con este valor aquí con esta fuerza vas a tener el coraje de tomar decisiones rápidas te van a quedar de boca abierta cuando las tomes porque tú no acostumbras a tomar este tipo de decisiones o este tipo de actitud si porque tú vienes muy lento muy sensible muy en tu tiempo en tu ritmo muy oculto muy ermitaño y de repente pasa algo con el mundo encuentras el propósito y rápidamente lo asumes no es que te vas a estar muy apegada al pasado vas a estar un tiempo si bar haz de oros si haz de oros comienzas un principio nuevo un comienzo ay rueda de la fortuna es un comienzo de algo que eh que está en tu destino y cuando hay algo en tu destino escrito en tu plan de vida ser divino no hay manera de que no lo disfrutes clarifícame por favor dice que me va a clarificar la luna va la luna acá hay abundancia económica para alguien mucha pero de mucha mucha si hay alguien hay algo que se abre en cuanto a los negocios en cuanto a es un giro de vida total si hay alguien que se va a ganar una fortuna una herencia es rápido si pasa rápido y viene por destino tiene que ver con dinero tiene que ver con abrir algo con la llave si eh el orillabara representado por la llave y el haz de va de pentáculos que habla de comienzos nuevos bonitos de libertad financiera ahora ya ya vengo con el pero pero esto se va a dar si tú no quedas apegado apegada con tus criterios de antaño si por qué porque yo te dije que tu único problema aquí es esto este apego a pensar de forma siempre igual si tú no tomas actitudes diferentes no se da esto que es la rueda de la fortuna y las de oro si no se da los comienzos nuevos no se da el el giro de karma no se da las bendiciones no se da el dinero que los peces son dinero si no se da ese final feliz por qué porque vas a continuar tu camino ya en tu zona de confort vas a continuar bien no vas a estar mal pero continúas en tu misma zona de confort si en tu misma quietud en tu misma pasividad y me dices y me dicen no maca yo no soy pasiva soy súper enérgica bueno si sos súper enérgica sales de tu energía de enérgica si sales de tu zona de confort y te vuelcas a estar en una zona más pasiva depende de tu personalidad si lo que estoy diciendo es que sales al opuesto o sea sales de la reina de copa una reina de oro por ejemplo o una reina de bastos es lo que está acá sales de estar muy empática o muy como te explico sales de estar muy empática con un mundo entero de personas o ayudando a todo el mundo a pensar solamente en ti y ahí es cuando tu vida da un giro total es algo así interesante que debe aprender mi ser divino de esto que debe aprender la muerte y el colgado ser divino esto es fuerte esto es fuerte que debes aprender con el colgado yo ya te había dicho que eres alguien guerrero eres una persona transformada no sé por qué no te la crees pero no te la crees es como que los miedos te guardan es como que cierras la puerta y te guardas como en una caja hermética te encierras te encierras y te lleva a encerrarte los miedos te llevan a encerrarte y eso acarrea que no te muevas que tus ciclos no se cierren y no se abran otros por consiguiente cuanto más resistencias pongas cuanto más resistencia pongas a este cambio o sea cuanto más te apegues a algo del pasado vas a continuar predominando el miedo y no es lo que vas a hacer por qué y te digo por qué rápidamente porque tu última carta es el coraje a ti te sobra valentía sales de la misma piedra y te iluminas te levantas giras tu destino porque tú crees en ti y vas a creer a partir de este estante si estás escuchando la lectura en la noche y te acuestas pues te vas a acostar imaginándote grande pero grande de grande en lo que haces o en lo que quieres hacer en la vida con ese haz de oro y esa rueda de la fortuna completamente bendiciéndote como guerrero guerrera que eres como corajudo corajuda que eres si consigues alguna llave y te la mantela póntela en tu cartera o una llave una llave que la intenciones como que cuando veas esa llave si sea que te que te a ver que te haga sentir la emoción de que tus caminos estén abiertos yo necesito que sientas las emociones y la frecuencia ser divino es un sentir y si tú estás muy sentida en 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 ser tú misma y no cambiar de frecuencia yo necesito algo que te impulse a sentir diferente entonces toma lo que sea eso es un ritual por eso hay personas que necesitan de de ritualísticas porque necesitan sentir mirar tocar con sus cinco sentidos para que se dé ese sentir esa emoción de vibración entonces si lo necesitan busca una llave porque porque es lo que te está hablando que la llave y los peces 33 es lo que te va a abrir la abundancia los peces habla de abundancia o habla de puertas o portales recontra abiertos porque hoy por hoy tu vida sigue estancada si tú tienes miedo a transformar tu vida de alguna manera lo tienes y me molesta me molesta ser divino que tengas miedo y muchos apegos al pasado y lo digo con criterio eh porque tengo la luna y el ermitaño acá no hay manera de de decir lo contrario es como que te encierras hay como una fobia una especie de fobia aquí aunque tengas fobias por ejemplo hay gente que tiene fobias a estar en lugares con muchas personas yo soy una y bueno comunícate por otras formas y bueno no me estás saltando no me estás saltando eh comunícate por otras formas anímate a dar el salto más claro no ponemos agua eh y hay dos cartas acá a veces hace falta ir más lento para llegar más lejos anímate a dar el salto de esto estamos hablando viajera dice viajera yo soy la viajera bueno aquí dice entonces es lo que te estoy diciendo tú eres una guerrero un guerrero que tienes que dar un salto salir de la zona de confort si tu zona de confort es ser enérgica ser esta reina de bastos tienes que salir de la reina de bastos y aplacar para llegar a la reina de copas si acá son dos personas pero son dos personas que una está antes y una está después depende quién esté si tú eres una persona con un carácter muy fuerte eres la reina de bastos entonces tienes que convertirte en una reina de copas que es un carácter más templado más apático más tranquilo más más en equilibrio si mentalmente tranquilo y emocionalmente equilibrado con inteligencia emocional si tú eres la reina de copas te identificas con una persona calmada necesitas convertirte en una reina de bastos esta es la cuestión reina de bastos es aquella persona que no le tiene miedo a nada que se cuida las espaldas y que dice las cosas con todas las letras y le pone los puntos a las is no se no se desmerece nunca la reina de bastos no se desmerece no necesita la valía de otros para ser ella o él mismo entonces esta es la cuestión de esta lectura en este momento voy a ver qué es lo que sigo haciendo a ver si tenemos recontratiemp entonces vamos a hacer una síntesis vamos a mezclar tus energías luego vamos a abrir un oráculo este oráculo va a ser vamos a abrir ese oráculo primero vamos a hacer la síntesis para los nuevos en el canal te cuento la síntesis la hago a veces cuando amerita cuando cuando es idóneo y cuando mezclo tus energías y dirás si Maca pero son mis mismas energías si son son las mismas energías tuyas pero cuando la cuando las las hacemos de nuevo un cóctel nuevo de energías y todavía no siento ahí va el mundo te vuelve a salir en el presente si entonces si o si tú tienes que cerrar un ciclo ser divino si o si tienes que cerrar un ciclo si el orca el colgado si o si tienes que cerrar un ciclo para que tu vida no continúe estancada si estás esperando dinero o pago de alguien va a llegar rápidamente el pago y te va a ser motivo de hacer cosas nuevas gracias a Dios el apego al pasado que dio en el pasado la llave nuevamente la tienes en tu presente así que te levantas la rueda de la fortuna la luna y diez de copas va a llegar algo en tu vida que tú no lo esperas pero para nada y va a abrirte el corazón o abrir algo es una puerta que se abre lo que tú estás esperando no lo esperas porque está la luna no lo ves venir pero te va a ser muy feliz sea lo que sea te va a ser rotundamente feliz la transformación tuya ay esta sale la reina de copas me gusta tu transformación o lo que tú dejas atrás tiene que ver con con el miedo a los cambios muchos de ustedes con los nuevos comienzos con nuevos amores con nuevos trabajos con nuevas fortunas con nuevas formas de sentir con nuevas cosas sí porque estás muy enfocado o enfocada o en el amor de pareja a ver déjame preguntar por qué por qué me dices eso la emperatriz sí sí estás muy enfocado muy enfocado o enfocada en lo que tú quieres como te sientes como frustrado ve a una persona como que se frustra a pesar de tener las cosas que tiene es como que no logra disfrutar lo que tiene por qué ser divino por qué disfruta de lo que tienes no te sientas insatisfecho o insatisfecha con lo que tienes no te frustres lo que estás esperando o sea lo que sea que estás esperando va a llegar está en tu destino el haz de oros y yo parezco estar tartamuda va a ser divino no soy tartamuda va a ser divino y espero que te saque una sonrisa eh vamos a buscar en el oráculo aquí a ver qué te dice este oráculo es muy especial portales del asexo a la hora el poder de estar en el presente es un oráculo que te salta la mente te salta la cabeza te abre la mente a tortazos te abre porque no hay manera de que te quedes a ver mantén parte de la atención dentro de ti es lo que estás haciendo manteniéndote muy adentro de ti no dejes que todo que toda ella fluya hacia afuera siente tu cuerpo desde dentro como un campo energético unificado es casi como que estuvieras escuchando o leyendo con todo tu cuerpo practica esto en las próximas semanas es como que estás estás con una energía magnética fuerte desde dentro tuyo dice que por el momento practica en los próximos días o semanas como que todo tu cuerpo fluye magnéticamente esto César Divino acá hay dos energías bien diferenciadas si no eres tú que eres la reina de copa y la reina de bastos como que una u otra es alguien que se presenta muy bueno muy empático muy tierno tierna y de repente tiene un carácter de los mil demonios ¿se entiende? ese es el tema en esta lectura cuando notes que ha surgido alguna negatividad dentro de ti no la consideres un fallo sino una señal muy útil que te está diciendo despierta sal de tu mente y mantente presente mantente presente en el aquí y en el ahora siempre podrás lidiar con el ahora pero nunca vas a poder lidiar con el futuro ni con el pasado ni tampoco tienes que hacerlo la respuesta de lo que estás buscando ser divino o sea la acción justa lo que lo que realmente estás esperando o lo que sea que estás haciendo no está ni antes ni después está en el aquí y en el ahora que fuerte eh vamos a ver futuro futuro para mi ser divino por favor con este oráculo tan particular yo no lo uso mucho porque es muy de explotar cabezas este oráculo ser divino futuro por favor como que te haces obligadamente te 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 hace pensar te obliga a pensar aquí salto cada vez que subas o bajes las escaleras en tu casa o en tu puesto de trabajo presta mucha atención a cada escalón a cada movimiento inclusive a tu respiración mantente totalmente presente presente este este consejo igualito me lo dieron hace muchos años atrás mucho tiempo atrás tan es así que cada vez que voy a subir una escalera me acuerdo de ese consejo y presto atención a los pies y a cada escalón no sabía que estaba aquí nunca lo había visto porque obviamente leo mucho pero nunca lo había agarrado pero este consejo ya me lo dieron antes mucho tiempo atrás no me acuerdo ni quién fue pero la cuestión es que yo cada vez que hago eso voy en una escalera cualquiera de un parque de un edificio lo que sea yo me mantengo en el aquí en el ahora son cuestiones prácticas que uno aprende y después lo utiliza lo reutiliza y se forma en forma automática a mí eso me hace muy bien porque mientras estés enraizado en el aquí en el ahora no te da ansiedad no estás en el pasado ni estás en el futuro y estás aquí en tu aquí y en tu ahora muy bien sardivino si esta lectura no te resuena obviamente es una lectura generalizada y si quieres una lectura personalizada o una terapia personalizada en cuanto a terapia holística o terapia de algún tipo busca mi página web macarenaabritos.com que ahí está todo lo que necesites para tu evolución para tu para encontrarte a ti mismo si para evolucionar acá yo hablando contigo mientras que estás viendo que organizo las cartas porque si no no hay manera sardivino bueno espero que te haya gustado por favor sardivino déjame un like nunca lo pido ¿no? bueno dejé la cámara abierta ahí y sigo hablando contigo ya a esta altura ya habrás cortado el video ya te entendí ya me fui ahora sí namasté para ti ya te entendí ya te entendí